Buenas tardes, no veo la risa yo, a ver, Alvesa, Gavino y Mendiondo, no quiero risa, tengo la táctica secreta para ganar al Barça, nuestro apañón, apañón adelante, le metemos 5 a los culés en el Camp Nou, porque Luis Arako, la viña aquí a dar la táctica no ha podido venir porque es un melón sin abrir, entonces yo le dije, coño, ven a Benito Ayungué, Benito Ayungué, eh, esto es Julio Pardo, que está el hombre en la comisión de Ciudad de Valores, que no voy a decir, no voy a decir nada, 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 no voy a vosotros lo paráis, qué pasa con la barriga aquí, eh, qué pasa, qué, qué, eh, entonces el jugador le da, lo para, le da, cuánto quiere, 100 millones, 200 millones, cuando se lo da, le lleva la pelota y mete el gol, esta es la táctica que yo creo que es buena, no, es muy buena, no riáis, bueno, después de esta táctica más de, coño, no tendréis un duro por casualidad para coger autobús, para coger autobús, ¿qué pasa? ¿qué creéis? a ver, además, a ver, se ha cagado el periquito, se ha cagado el periquito, no me dais un duro, 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 no me dais un